Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Ya te has aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, nos conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevas for you No me lo paso, no me lo toques No me lo paso, no me lo toques Escuchalo caballos, sabes que nunca fallo Para esto me ungués a yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro 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 Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy curioso a mi, nadie me frena Darte la mano pa' mi nunca ha sido problema Ayuda al prójimo, ese es mi lema Rock J bro Hey Carro Pizarro El doctor del credit El doctor Si tú vienes pa' acá Las aprobaciones te las tenemos en minutos, en segundos El carro que tú quieres, el vehículo que tú quieras te lo tenemos Tú entras caminando, y sales manejando Si no encontraba solución Solución Viniste el Mejor El doctor del credit Soy yo El que vende haces como un reggaeton Prende los motores Prende los motores Prende los motores No vamos a frenar Prende los motores No vamos a frenar Prende los motores Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro 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 Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy carro 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 Desde los quince años en el negocio Número uno Yo soy tu mejor socio Si soy latino lo conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you No vamos a tomar el toque 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 Escucha a los caballos Sabes que nunca fallo Para esto me unques a yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al Hola que tal Como esta toda mi gente que me sigue por medio de las redes sociales Les mandamos un saludo como ya es costumbre Desde aquí de la casa del Doctor del Crédito Acuérdense que estamos en el 888 de Dolmins Road En las instalaciones Dolmins Cryler Y pues bueno pues vamos a hacer unas preguntas a nuestra cliente Que esta llevando esta preciosa camioneta Ram 2500 La Limited Una camioneta Heavy Dury Una camioneta que es de lujo también Y al mismo tiempo puede servir para trabajo para todas las ocasiones Entonces vamos a hacer unas preguntas a nuestra cliente ¿Cómo fue su experiencia? Y que nos diga ya como le fue ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Disneida Orozco Platíquenos Doña Isneida Disneida Platíquenos ¿Cómo fue su experiencia con nosotros para esa persona que la están viendo? Bueno la experiencia la mejor Recomendado número 100% 200% Excelente El mejor Segunda ocasión Segundo vehículo que compra con nosotros Muchísimas gracias por regresar con nosotros Que le pudimos ayudar otra vez Y pues este Sabemos que esta camioneta me dice que La compañía ha crecido La otra camioneta era 1500 Y ahorita una camioneta más poderosa Más fuerte Más fuerte para el trabajo Y pues aquí se la estamos entregando Muchas gracias Dios me la bendiga Dios me la bendiga ¿Qué le dirá a estas personas que están pensando en comprar un vehículo Y nos están viendo en este momento? ¿Qué consejo les daría usted? Eh Que vengan acá al 8882000 Eh Para Comprar su carro con el señor Carlos Carlos Pizarro El mejor 100% Recomendado 100% Excelente Excelente Pues muchas gracias Muchas gracias A las personas que nos están viendo Este A veces los clientes se ponen un poquito nerviosos Este No estamos acostumbrados todos a estar en las cámaras Pero De todos modos ustedes vengan a visitarnos Este Yo los voy a ayudar Los voy a llevar de la mano Eh Para que puedan llevarse su vehículo lo más pronto posible Aquí estamos para ayudarlos En la casa del doctor del crédito Dolmins Crowley Muchas gracias Gracias Los espero pronto Y que Dios me los bendiga Gracias Gracias Visítanos en el 888 de Tom Neal's World Te esperamos